Hola, ¿qué tal? Acabo de hacer un cursillo de inteligencia emocional Oye, me ha pedido de perlas Uy, qué bonito Uy, qué maravilloso que es todo Oye, es verdad, ¿eh? Hasta se me ha olvidado la cara de perro que me puso el otro día en la kiosquera Lo que hay que hacer es inspirar y expirar para mantener una vida plena y satisfactoria Mira, no, mira, he aprendido en el cursillo que cuando las cosas te salen mal Lo que tienes que hacer es ver algo positivo y sonreír Bueno, estoy estallando, no me sale bien, pero bueno, estoy estallando Ay, mira, mira, sí, ahora la próxima vez que me encuentre con la kiosquera y me diga ¿Qué? ¿Me vas a comprar alguna revista o te las vas a leer todas? Lo voy a coger y lo voy a contestar con una sonrisa Y le voy a decir, no, sí, 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 me las pierdes todas Y mojando el dedo Mira, el otro día hice un cursillo de payaso y me ha venido de perlas, oye Sí, porque mira, ahora la próxima vez que me encuentre con alguien por la calle y me diga ¡Eh, tú, payaso! ¿De qué te veo has salido? Lo voy a coger y le voy a decir Ah, mira, he hecho un cursillo de payaso ¡Ay, qué paz se respira! Es que mira, ahora lo veo todo hasta de color de rosas Ya no veo la crisis por ningún lado ¿Crisis? ¿De qué crisis me hablas? ¿Crisis? No, yo no la veo por ningún lado ¿Crisis? A mí me registre ¿De qué crisis me hablas? ¿Crisis de ansiedad? ¿Crisis matrimonial? ¿Crisis de gobierno? Porque no será la crisis económica ¿Qué nombre? ¿Qué no? Ay, lo que pasa es que la gente no quiere trabajar Ay, mira, lo que ocurre Es que se han comprado muchas TNTs Y muchas videoconsolas Y toda la gente se ha quedado en su casa Enganchando a los videojuegos y a la tele Y no salen Y han puesto como excusa el paro ¿Pero qué no? ¿Por qué no? Ay, mira, lo que hay que hacer es ser positivo Que la gente no traduce, hombre Que eso solamente lo hacen los yogures Lo que hay que hacer es muchos cursillos Para así mantenernos ocupados Y olvidarnos de que la economía va como el culo No, no, no quiere decir eso, no No quiere decir eso, no Enrique, no hay dolor Inspiración, expiración Inspiración, expiración Y que si no trabajas como actor Que no pasa nada, hombre Mira, te coges un hito Una camisa blanca Y un pantalón negro Y ala A servir Miras a la cafetería Uy, que eso se me da muy bien Y la de propinas que te llevas Que ya quisiera Brad Pitt Llevaste las propinas que yo me llevo Bueno, pues nada Ahora me voy Que tengo que ir a hacer Un cursillo de maquillador de maniquí Para la temporada de verano Ala, a cuidarse ¿Qué crees? Sobre, si no es un invento de mil lades No, no sé si no es un invento de mil lades No, no sé si no es un invento de mil lades Gracias por ver el video